Estamos en la frecuencia, somos, 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 sonido máximo No se los había tan sorprendido, así que a la cuenta de 3 iniciamos, 1, 2, 3, inicia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vamos ¿Qué pasó chicas? No están bailando, ¿cierto Juan Sassani? ¿Verdad que por eso no la venjaste? No sé, no sé, no sé No saben, no bailar, no bailar ¿Cómo no? Nuevamente, el presidente ya lo sabe Para empezar, Sarai, pon el ejemplo Fíjense cómo bailar ya Así es todo lo tienen que seguir ¿Ok? Entendido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ramón ¡Vamos! Fuertes los aplausos, Pablo Ahí está para la continuada ganadora ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Sí? Órale pues, dice ¡Vamos! 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 Ya se va, ya se va ¡Vamos! 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 Las arm Veterans Arenas Aportaμά En la Semino de la Mar Duró el mar Por aquí, puede pasar Santa Marta, compro el noche Número caso de la mar Salta hurco ¡Vamos! ¿Eh? No pido más latina Una Mexicana Que saludo de aquí Sigo a la chavagana Unos aquí A ti me mande alguna pena a ti me mande alguna pena a ti me mande alguna pena O si necesitan dos chances para ver si lo pida, ¿eh? También me mande alguna pena a ti me mande alguna pena que yo no puedo, que yo no puedo Recuerden que la novia no la toque ¡Vean, la novia no! Y todo el mundo dice ¡No pudieron! ¡No pudieron! Ni modo, así es esto Derechito es nadie que te vas a ir para acá Iniciamos Eso, eso, vamos a recorrer la pista Vamos a recorrer la pista Derechito es nadie que te vas a ir para acá Una vez más, una vez más Una vez más Una vez más Derechito es nadie que te vas a ir para acá Muchachos Recuerden tener cuidado con el equipo Arrímenlo más para allá, abajo de la loza Ahí pueden aventarlo todo lo que quieran A ver si está en la acerta Si lo queremos, si lo queremos Un pasito más hacia su derecha Eso, fuera de donde está Fuera de donde está la estructura Porque si no, este muchacho viene y trabaja aquí Y se quiere quedar endeudado Ándenle ahí, venga Ahí donde el amigo Eduardo organizó Ahí está perfectísimo Pero antes de que lo aviente Vamos a pasear otra vez Los trenes de plazo no van a ver la violencia Listo Más arriba, más arriba Más arriba Que llegue hasta la lona No te agarres yo más Tienes que llegar hasta arriba Una ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? Dice Uy Es aventarlo, no mecerlo Otra vez Una, dos Una, dos, tres ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso Hasta ahí nada más Hasta ahí nada más Porque ya le dio vértigo Qué machado Lo metaron ahí nada más Lo bueno de estar vengan Lo bueno de estar vengan Buenísimo Ya no puede salir A pasear por ahí No, 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 no No puede gustar A la puerta Pues le estorba el mandil Mandil Mandilón Mandilón es aquel Que lo manda La novia La esposa La suena Y le manda a gustar Fíjense De catarse Fíjense De la entran Fíjense De la esposa O el mirán Mandilón Mandilón Vamos haciendo más grandes a ruedas, más grandes a ruedas, que se ve bonito esto. Y recuerden, vamos a ir rotando ahí, a ver, una muchacha que pasa a bailar con Sarai. Y vamos cambiando, vamos cambiando de pareja. Ya no puedes salir, a pasear por ahí. ¿Y qué pasó con esa botella de tequila? A ver, ¿dónde se fue la botella de tequila? Acuérdate, acuérdate de Sarai, que a todos los que pasan a bailar contigo le toca un traguito de tequila. ¡Vamos a la suegra y nos manda a juntar! ¡Cuídense de casarse, cuídense de la estra, cuídense de la estroja, o de mirar, mando, 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 mando. Te pondrán a lavar, a barrer, a trajear, te vas al bebé cuando quieras correr. Te pondrán a planchar, no te puedes negar, o te pueden dejar que lo podés yo ver. No, 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 no lo tengo, sí, 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 yo no soy. No, 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 no te puedes negar, cambio de pareja. Ya no puede salir, a pasear por ahí, ya no puede gozar, pues le estorba el mandí, 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 mandí lobo es aquel que lo manda, la novia es una esposa, la suena y lo manda a tu casa, cuídense de casa, cuídense de la gente, cuídense de la esposa, cuídense de la esposa, cuídense de la esposa, cuídense de la esposa. Te pondrán a lavar, 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 a lavar Ya no puede salir, a pasear por ahí, ya no puede gozar, pues le esborra el mandil, mandilón, mandilón, esa gente lo manda, la novia fue la esposa, la suegra y lo manda a costar. ¡Cambio de pareja! 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 ¡Buenos días! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!